Muy buenas noches, bienvenidos hoy en Magazine Regional, Cabaña Dorper en La Carlota. Comenzamos. A partir de hoy comienza un nuevo micro dentro de Magazine Regional. Como ustedes verán, se llama El canje y el campo, historias de vida. En esta oportunidad fue en una cabaña Dorper la ilusión que se encuentra en La Carlota, provincia de Córdoba. Hasta allí fuimos y conversamos con el ingeniero agrónomo Maximiliano Garrido, que esto nos cuenta. Córdoba está cada día más linda. Te invito a que nos visites y disfrutes de los espacios que recuperamos para vos. Creamos las supermanzanas para que puedas recorrer cómodamente nuestro patrimonio cultural y religioso. Pusimos en valor la costanera, engalanando nuestro río con un corredor magnífico de arte urbano que te va a deslumbrar. Recuperamos nuestro hermoso jardín botánico y el muralismo llenó de colores la ciudad. Además vas a poder disfrutar de eventos artísticos, museos, hoteles y gastronomía de alta calidad. Visitanos, vení con tu familia, vení con tus amigos, vení. Córdoba te espera y cada día está mejor. Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Cabañador per la ilusión es un emprendimiento familiar que arrancó en el 2019. Yo me recibí en el 2018, me vine a La Carlota, ya me instalé acá. Mi familia era productora de cerdo y bueno, cuando me volví vine con el proyecto de esta nueva raza que están haciendo acá en la Argentina. Y bueno, mi papá me apoyó en este nuevo proyecto e iniciamos la cabaña. Estamos ubicados al sur de la provincia de Córdoba, a 100 kilómetros aproximadamente al este de Río Cuarto y a 100 kilómetros al sur de Villa María. Vos sabés que justamente Walter Barroso, un amigo, que es el productor acá en La Carlota, cuando me habló, dice, tenés que venir a una cabaña que tienen cría de dorper. ¿Qué es dorper? Mucha gente debe estar pensando lo mismo. Contame un poco, desglosame, qué significa dorper en ovinos. Bien, dorper es una raza ovina que está expandiéndose a lo largo de la Argentina. Es una raza que se creó en Sudáfrica a partir de la cruza de Dorserhorn y la oveja persia Blackhead. Es una raza que principalmente se creó en Sudáfrica para resistir climas muy áridos, regiones semiáridas y que se adapte a su vez a otros climas también. Como resultado de la cruza, aparte de la rusticidad de la raza característica que le indica, pudo obtener grandes resultados en cuanto a la calidad cárnica. Una raza que tiene una calidad de carne muy buena, es una carne muy suave, tierna y principalmente magra. No tiene grasa intramuscular, lo que te permite hacer corderos pesados sin que engrase. Porque aparte cuando los que no conocemos el sistema lógicamente, hablamos de ovejas, hablamos de ovino, decimos lana. ¿No es este el caso? No es este el caso, generalmente estamos acostumbrados a hablar de ovejas como vos lo decías y tener en cuenta que producen lana. En casi todos los puntos de la Argentina la lana es un problema, generalmente para los pequeños productores, porque la esquila hoy en día no está muy desarrollada, hay muy pocos esquiladores, y a los pequeños productores por ahí lo pasan de largo. Hoy en día con la raza dórpera, además de obtener la gran rusticidad, que en nuestro país, por ejemplo, en el norte se adapta muy bien, ya que es muy similar a Sudáfrica, tenemos la ventaja de la calidad de la carne, que lo mencionamos, y tenemos la calidad de no producir lana. Entonces, para muchos productores eso es un beneficio, porque se olvidan de la esquila. Es una raza que generalmente al deslanado llegas por absorción a lo largo de 3, 4 años. Comenzaste diciendo que era una empresa familiar. ¿Quiénes están en la empresa? Bueno, ¿quién les habla? Maximiliano, mi papá, el que me apoya y el que está todos los días. Yo, si bien tengo otro trabajo extra, el que está acá todos los días es él, y yo llevo todos los registros, los cruzamientos, la parte técnica. Y bueno, después la colaboración de mi hermano, de mi mamá, mi abuela cuando viene, lo tomamos como algo familiar y nos gusta todo. Así que cada vez que estamos todos, siempre aportamos un granito de arena para que esto siga creciendo. Era como nos alegra, como nos gusta, nos prepara para el amor, miradas de fuego, ternura de flor, caminando al compás. Y a poquito empezás, ya después no sabrás, si estás bailando, echaste a volar. Fácil y difícil, difícil, fácil, el arte y la ciencia del zapateo. Late un bombo bajo los pies, la tierra y el oro derecho al revés. Si buscas un amor, con amor lo encontrás. Si quieres dar amor y no sabes, con amor aprendes. Tan salado y dulce, dulce y salado, como los ríos, como los mares. Como el rito de compartir, pesar y alegría que tiene el vivir. Y repiqueteada la chacarera, como nos alegra, como nos gusta. Puro ritmo del corazón, que acabe en un giro abrazando al amor. Juguetón inquieta la chacarera, como las caderas, como las manos. Son placeres que da el amor, tesoro del cielo, regalo de Dios. Caminando al compás, ya poquito empezás. Vimos que le estaban dando de comer una comida especial. ¿Qué hacen justamente para la ilusión? Sí, la empresa Nager de acá de La Carlota es la encargada de revisar toda la parte de alimento balanceado. Si bien se dedican a la parte bovina, equina y tienen varios productos y subproductos, la parte bovina se abrió una ventana nueva ahora. Nos invitaron a sumarnos a un proyecto y estamos trabajando sobre eso. Vamos haciendo mediciones de peso y demás. Y nos han formulado varios alimentos para las distintas categorías. Así que estamos en prueba, estamos muy contentos porque en el mercado generalmente no hay productos para ovejas. Y bueno, una empresa de esta magnitud que te abra las puertas es más que valorable. ¿Y qué base tiene? ¿Qué alimentos tiene? Desde minerales, vitamina, proteína, energía, son alimentos muy completos para pasar las épocas desfavorables del año y los puntos críticos como son la aparición, el preservicio, gestación, destete. Pero bueno, generalmente la base está en la proteína y la energía. ¿Cambia el alimento entre invierno y verano? No, generalmente acá se hace todo base pasto, en invierno se suplementa con rollos y acompañamos con estos balanceados nutritivos para que el animal esté en un estado corporal óptimo. Ya después no sabrás si estás bailando o echaste a volar, fácil y difícil, difícil, fácil. El arte y la ciencia del zarandeo, invisible amor pura fe, la música baila como una mujer. Si buscas un amor, con amor lo encontrás. Si querés dar amor... Lo que se observó recién es un alimento completo, tanto para, en este caso para carneros. Después tenemos para otras categorías como son los de destete y los corderitos que están con las madres, gestando, lactando y al pie de la madre. En cuanto a los carneros se le da un alimento completo también y son en los momentos clave de pre-servicio, pre-parto, post-parto. No se hace una suplementación a lo largo del año por los costos, sino que es estratégica. Por cada cielo que miro, por cada estrella que brilla, Por cada paso que doy, por cada amigo que encuentro, Por el abrazo de un hijo, por este abrazo materno, Por cada paso que doy, por cada amigo que encuentro. Por callar y escuchar, por haber podido ver, por perdonar sin rencor, Por ser y no parecer, por callar y escuchar. Por haber podido ver, por enseñar... Acá estamos frente al padre de cabaña. Este es un macho de un año y medio de edad, pero con una característica física imponente. ¿Qué buscamos nosotros? Que sea un animal largo, con buenos aplomos, con buena profundidad de costilla, Que la cabeza sea bien de macho, una cabeza fuerte, cuello fuerte, Y que tenga un tren posterior importante, que es donde van los cortes de mayor valor, Que tenga muy buenos cuartos. La actividad bovina, muchas veces parece que es algo simple, sencillo, Pero requiere mucho tiempo, requiere muchas horas atrás de los animales, del cuidado. Así que es una producción demandante, que necesita el cuidado correspondiente, Tanto en sanidad, en alimentación, como en manejo. ¿Y dónde se comercializa? Hoy en día los reproductores los estamos comercializando a lo largo del país, Desde la parte sur hasta donde nos permite la barrera sanitaria, Hasta el norte del país hemos andado por la mayoría de las provincias, Santiago del Estero, Tucumán, Santa Fe, Buenos Aires, Hemos llegado a distintos puntos. Parecen muy buenos, muy tranquilos, ¿son así por naturaleza? Sí, la raza Dorper es una raza muy tranquila, muy dócil, muy fácil de manejar, Es una de las características que también la identifica, Como aparte de la calidad cárnica, el deslanado y la rusticidad, Es importante a la hora del manejo contar con animales dóciles, Y de fácil andar en el día a día, porque en este caso, Nosotros tenemos rotaciones de potrero y muchos manejos, Que si la raza no es dócil, el manejo sería mucho más dificultoso. Debo darte gracias Dios, por cada niño que nace, Por la risa y el amor, simplemente por la vida, Te agradezco mi Señor. Y conversamos con el papá de Maximiliano, él es Daniel Garrido, y esto nos dijo. Por guiarme en las tinieblas, y quitarme la amargura, Por alumbrarme el camino, y alejarme de las dudas. Ellos trajeron este proyecto de ovino, y bueno, uno como todo padre, Apoyó al hijo, y bueno, acá estamos todos laburando ahora, Atrás de las ovejas, y bueno, tenemos la majada esta general, Que es para abastecer acá, la parte cárnica, diríamos, en la Carlota. Porque vienen de Río Cuarto, vienen de otros lugares alternativos, Alrededor de Carlota, y nos están comprando la gente. Una vez que probaron la carne, como es una carne magra, Y la grasa no está en las vetas de las carnes, Es un animal muy carnicero, es muy sabroso. Es lo que comenta la gente, que este tipo de carne, No es como el otro cordero común, que queda como ese sabor a pasto, Sino que es otro sabor tiene. La grasa no proliferar, casi nunca hacen grasa, solamente los riñones nomás. Maxi te hizo cambiar los cerdos por los droppers, Y por esta majada que tenemos acá, ¿te costó mucho el cambio? No, o sea, uno, diríamos, los apoya mucho el tema del INTA, Está muy relacionado, los ha ayudado mucho con el tema de los cerdos, Y fuimos muchos cursos. Pero como la alimentación del cerdo es todo, los insumos, Es todo en dólares, lo que se compra, y se vende en peso, Entonces, de tranquera para adentro, tiene que ser muy, muy eficiente. Y tenía que hacer muchas inversiones, Y estar acá dentro del tema del égido, Para un costo, casi tiene que tener 100 madres, En el tema cerdo. Entonces, lo inclinamos por las ovejas, Y las ovejas es más fácil, y bueno, Yo salgo acá, alrededor de las banquinas, Se han acostumbrado, tengo muy buenos perros, Y los perros están muy bien adiestrados, Y hacen el control, Y no dejan que entre a los sectores de los campos, Ni a lo cual estilo. También me da acá el colegio del IPEA, El tema de parquización, Se los mantengo yo con las ovejas. Voy ahí, así que se evita un montón de cosas, Con el tema de maquinaria, Entonces, en el colegio, Y lo hacen el tema de las ovejas, Y el hijo mío da clase ahí en el colegio, Y a su vez le explica a todos los chicos, El tema de ovino, porque da clase ahí él. Así que, también otro factor, Que le sirve para los chicos que estudian ahí, Es estudiar la oveja. Para la gente que de pronto va a ver el programa, Y está viendo esto, Más de uno va a decir, Qué maravilla, Pero es todo un sacrificio, Porque esto no es que lo haces de lunes a viernes, Y sábado y domingo, Te vas de vacaciones. Esto es todos los días, Todo el año, Todas las horas. Sí, esto es sacrificado, Es como si fuera el tambo también. Hay que acostumbrarse, O sea, Bueno, O gustarle a los animales, Y sí, Se trabaja de sol a sol, Y bueno, Está todo el día con los animales, Y no es que vos tenés una oveja, Y ya la tenés, No, Por eso doy mucho conocimiento, Y reconozco la importancia del INTA, Que nos ha ayudado mucho, Porque el ovino en sí, No es para cualquier criador, Sino tiene que tener un conocimiento, Y eso se evoca el INTA, Para que la gente puedan criar las ovejas, Y no tengan problemas, Porque la alimentación del ovino, Tiene primero que acostumbrarse, Porque trabaja como bacterias, Así en el estómago, Entonces si usted lo larga en un rastrojo, De golpe, Se le van a empachar los animales, Entonces tienen que tener como adaptaciones, Eso es lo que vamos viendo, Y bueno, Eso se va aprendiendo, A medida que vamos con el tiempo, ¿No es cierto? Lo he ido pasando muchas experiencias, Casos, Que lo han pasado con el tema de las ovejas. Por no juzgar y ayudar, Por el autentico... Pausa, No te vayas. No te vayas. Labrador Hotel, Con una cordial atención, Es el lugar ideal para un descanso placentero, Aire acondicionado, Calefacción central, Cocheras cubiertas frente a la habitación, Wi-Fi, Desayunos, Pet Friendly, Estamos ubicados sobre Ruta Nacional 8, Y cruce de Ruta Provincial 4, A la entrada de la Ciudad de La Carlota, Teléfono, 3584-42-1901, 3584-60-52-22, Los esperamos. Vichenza Sociedad Anónima Vichenza Sociedad Anónima es una empresa familiar que lleva más de 50 años dedicada a la producción e introducción de frutas y hortalizas que traemos con transportes propios al mercado de abasto de Río Cuarto. Los esperamos con la mejor atención. Vichenza Sociedad Anónima La mejor calidad, los mejores precios y la mejor atención están en el Rey de la Chura, en sus dos direcciones, Reforma Universitaria 1100, Entre Ríos 1760, Teléfono celular, 358-601-5500, El Rey de la Chura, tu negocio amigo. Recordá siempre que para publicitar en nuestro programa tenés que llamar al número que figura aquí debajo de la pantalla, 358-416-0186, no te quedes afuera. El 99% de los incendios son causados por el hombre. No tires colillas desde el auto, no enciendas fogatas, ni dejes brasas encendidas. No quemes pastizales. Conciencia de Fuego. Gobierno de la Provincia de Córdoba. En nuestra ciudad, la salud cambió para bien y para siempre. Modernizamos la atención primaria con la creación de dispensarios 24 horas, instalaciones renovadas con más y mejores servicios y una red de atención que abarca cada rincón de la ciudad. Hoy tenemos acceso a la atención que merecemos las 24 horas, todos los días. En Río Cuarto, en cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Nicola Agro. Sociedad Anónima. Siempre al servicio del productor agropecuario. Comercialización de agroquímicos, fertilizantes, servicios inmobiliarios, asesoramiento financiero y contable y mucho más. Un nuevo enfoque de empresa familiar. Avalada con más de 80 años de presencia en el mercado. Teléfono 03583-481-557. Avenida San Martín. Esquina San Juan. Mataldi, Córdoba. Estamos transformando para siempre la ciudad. Urbanizamos los barrios Ranqueles y San Martín. Yo me llamo Alejandra Riviers. Vivo acá en el barrio San Martín. Oh, cambió muchísimo el barrio. La calle era un desastre antes. Ahora nada que ver. Son muy muchachicos de barrio que están acá que no pueden ir a un club. Entonces juegan acá. Y estoy conforme con lo que han hecho. Proceso de la liquidez, la claca, el color cureta y las luces. A las 7 y media de la tarde ya tenemos la luz acá. En Río Cuarto, en cada obra que hacemos, siempre estás vos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une. Continuamos en la cabaña Dorper La ilusión en la localidad de La Carlota. El auténtico amor y por extender mi mano debo darte gracia a Dios por no juzgar y ayudar por el auténtico amor. Por despojarme del odio Generalmente vienen, preguntan por carneros. a la gente le importa mucho el deslanado. La mayoría de las preguntas vienen para tratar de evitar la esquila y es lo que nosotros generalmente siempre explicamos a la hora de vender un animal. Cómo es el proceso de deslanado. No significa que vos vas a meter un carnero Dorper y vas a deslanar al otro día. Lleva un proceso, es algo genético y depende del animal que te lleves va a durar más o menos ese proceso. Pero la mayoría de los productores, además de lo que es carne y rosticidad, van por el deslanado. Por abrir mi corazón Por librarme del pecado y de la gran tentación Por despojarme del odio Por abrir mi corazón ¿Qué características tienen las hembras Dorper? Bueno, las hembras Dorper tienen la particularidad de tener un alto instinto maternal. Son hembras muy, muy dóciles a la hora de los partos te brindan un manejo muy fácil y tienen gran capacidad de producir leche. Bueno, acá estamos frente a un lote de hembras como podemos ver de fondo tenemos una hembra con las tres crías salió con trillizo. Bueno, esa es una de las otras características que tiene la raza Dorper que son hembras muy prolíficas y te da la posibilidad de contar con más de un cordero al parto. Hoy en día el promedio está en 1,5 o 2 corderos por parto dependiendo del manejo también y bueno, a la hora de la cría del cordero se nota que al pie de la madre brindan un desarrollo tremendo una velocidad de crecimiento increíble por la buena producción de leche y bueno, y el instinto maternal que tiene cada una. Generalmente los cuidados sanitarios son mínimos o sea, nosotros desde la cabaña estamos en todos los aspectos tienen todos los animales sus análisis pero al ser una raza muy rústica a diferencia de otros animales es muy de bajo costo el tratamiento y es mínimo lo que se le hace a la hora de la sanidad. Simplemente por la vida te doy gracias mi señor ¿Cómo se trata? ¿De qué se trata esta majada? ¿Y cómo llegamos a la absorción para tener un Dorper? Bueno, acá estamos con la majada general de la cabaña con gran parte de estas ovejas nosotros nos iniciamos en la cual está conformada por distintas razas acá atrás tenemos razas como Hampshire Dam que son los famosos cara negra tenemos Texel Pampinta algunas ovejas criollas a partir de ahí en el 2019 cuando nosotros nos iniciamos con carneros Dorper puros de Pedigree empezamos a darle servicio a estas hembras y empezamos a mejorar año tras año cada año que pasa al seguir el servicio con el Dorper vos vas absorbiendo y te va llegando a la pureza cuando llegas al cuarto o quinto año al quinto año se considera que la cruza que vos iniciaste es pura por cruza por absorción entonces acá atrás tenemos el proyecto de eso ya estamos en el tercer cuarto año hay algunos animales que ya aparecen Dorper definido que son F4 hay algunos que son overos que serían los F2 F3 y algunos negros que son los F1 que fue la primer cruza de cuando trajimos las ovejas cara negra las texel y las panpinta y las cruzamos con los carneros Dorper ¿han logrado más machos u hembras? generalmente depende cada año es un 50 y 50 hay años que si te salen más machos generalmente al año siguiente te salen más hembras así que a la larga se termina equilibrando ¿y para comercialización qué conviene más? bueno para comercialización generalmente usamos todos los machos las hembras las dejamos para renovar sangre y para madre o sea todas las hembras quedan acá y las vamos cruzando con diferentes carneros para mantener un número y también ir expandiéndose y bueno los machos iban todo a consumo vengo de tiempos de desigualdad hablo en el nombre de la libertad soy estandarte que lleva la mano obrera en su dignidad soy epopeya de lucha y sudor de nuestra pampa ancestra soy sentinela del monte y del sol de la montaña y el mar soy soy viejo de litio sale la sangre tierra en la voz Maxi contame como hacen aquellas personas que ya han adquirido un dorper tienen asesoramiento ustedes los capacitan bueno nosotros conjuntamente aparte de las ventas siempre tratamos de brindar un asesoramiento de post venta que se le llama todos los productores que adquieran algún reproductor en la cabaña estamos dispuestos y le brindamos todo tipo de información para poder acompañarlos en el proyecto que estén incursionando y para que así de una forma u otra sus producciones sean más eficientes me imagino que después de esta nota seguramente va a haber comunicación con ustedes como hacen a que teléfono llaman tienen un mail como se comunica bueno generalmente muchos de los pedidos es a través del teléfono por whatsapp el teléfono es 358 5604 174 ese es mi número maximiliano y más allá de eso hay mucha interacción por parte de las redes sociales también por eso estamos presentes tanto en facebook como en instagram en facebook nos pueden encontrar como cabañador per la ilusión y en instagram cabañador per la ilusión sin eñe hoy soy luz y camino pueblo y bandera yo soy 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 eco del indio sale en la sangre tierra en la voz soy soy luz y camino pueblo y bandera yo soy queridos amigos gracias por habernos acompañado nos encontramos en una semana en este mismo canal que Dios los bendiga sean felices chao through rain and wind and weather hell bent for leather wishing my gal was by my side all the things I'm missing good videos love and kisses are waiting at the end of my ride move them out hit them up hit them up hit them up raw high cut them out ride them in ride them in cut them out cut them out ride them in raw ahoy ha 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 ha